Desde Córdoba llegó a nuestra tierra Antonio. Se fijó en Cáceres para labrarse un futuro. Y en la Universidad de Extremadura se sacó la cátedra. Este cordobés quería disfrutar del campo y que sus hijos disfrutarán de él. Después de un año en la capital cacereña, se instaló en Sierra de Fuentes. Aquí lo tiene todo. Campo, espacio y libertad. A un instante atenderá, fino a cuando, cuando, cuando... Buenos días. Buenos días. Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, esta es tu casa. Esta es mi casa, la que estaremos aquí. Un cordobés en Extremadura. Exactamente, somos del sur. He venido a conocer tu casa. De acuerdo. Y quiero que me la muestres. Pues vamos a verla. Que estoy deseando. Sí, primero, sin problema. Vamos al lío. Venga. La casa está dividida en dos zonas. Dos zonas. Hay una zona de día, que es la que estamos ahora mismo, y hay una zona de noche, que es el dormitorio, los puertos de baño y demás. Me sorprende, nada más entrar en la casa, encontrarme con una rega. Sí. ¿A qué se debió? Pues muy fácil. He dicho antes que la zona de día, y que está un salón comedor y el salón de estar. Y me gustaba que estuvieran juntos. Y que uno cuando se sentara viera todo, era un diáfano todo, ¿no? Así, como un loft, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y entonces digo, bueno, pues vamos a separarlo para que no haya un trasiego de todo el mundo. Entonces, la reja. Reja que separa dos partes de esa zona. Y además me recuerda a mi nascencia, como diríamos, a mi juventud de Córdoba. Claro. Entonces, la reja en Córdoba y en toda la parte de Andalucía, pues son muy conocidas, ¿no? Esta reja la diseñé yo con el herrero, para que eso, y entonces por eso se puso esa reja. Esto, que mi hijo lo encontró en un desguace, por decirlo de alguna manera, y él lo restauró. Pero luego de esto me he metido a averiguar cómo era eso, y resulta que es un alto relieve, de los pocos que hay, porque se pueden meter las manos. Fijaros que el relieve es muy alto. Antonio, y esta es una zona para descansar, aunque dentro de la zona de día, pero para descansar más. Es para descansar, sí, es para, normalmente, después, aquí es donde, digamos, hay una comunicación entre la gente de la familia, ¿no?, entre los participantes de la familia, ¿no? Ahí donde se descansa, o bien por la tarde, por la mañana también, a veces, ¿no? Aquí, digamos, es la zona de, un poco de relax, por decirlo de una manera. Otra de las cosas, particularidades que tiene esta casa, era que cuando diseñamos el despacho, mi mujer se negaba, y yo también, en parte, en parte yo, a meterme en una habitación, y dice, tú cierra la habitación ahí, ya, como si no existiera. Vamos a ponerlo en un sitio donde yo esté trabajando, a mí los ruidos no me molestan, acostumbrados, entonces yo trabajo ahí, y estamos, digamos, que nos vemos las caras, en un momento determinado, por eso está mi despacho, digamos, separado por una librería. Yo, mi profesión, digamos, a la que me dejaron el pan, era, yo soy el catedrático de anatomía patológica, de histología patológica de la facultad veterinaria, eso ha sido, pero, de toda la vida, no sé por qué, siempre, me ha tirado mucho la historia, el arte, y entonces, claro, los primeros años que yo llegué aquí, pues, me matriculé para hacerme, digamos, también la licenciatura de Historia del Arte, y entonces soy licenciado en Historia del Arte, por eso mi teca tiene muy pocos libros de veterinaria, porque la mayoría estaban en la facultad, estaban en el despacho, aquí, aquí lo que nos vamos a encontrar son muchos libros de arte, de Historia del Arte, y muchos libros de Historia, fundamentalmente, y novelas. ¿Ese es usted? Sí, mi compañero de la facultad. Estuvimos en el Líbano comisionados por la ONU, y estuvimos en el sacramento de Panto, que había allí, y estuvimos allí, pues, unos días, 15 días, haciendo la labor veterinaria, ¿no? Había especialidad de cirugía, había especialidad médica, de genética, de anatomía patológica, que era yo, es decir, que habíamos, estábamos allí, fuimos, y demás, y una labor bastante curiosa. Empecé siendo profesor en el año 1975, en septiembre de 75, fue cuando yo hice mi primer contrato, y hasta el, digamos, el agosto pasado, he estado de profesor, ¿no? Esta zona me encanta. No sé por qué, pero hay una tradición en mi casa, tanto en casa de mi esposa como la mía, que aquí se le parte mucho, aquí se, a mediodía y todo, una copa de vino y demás, y se charla mucho, mientras, aquí se pasa muchas horas, muchas horas, y de forma agradable. Por eso, la cocina, otra de las cosas que hicimos, que hicimos, es que en la cocina, no solamente se cocinara, sino también se comiera. Y entonces pusimos una mesa amplia, para la cual aquí comemos todos los días, y por eso yo necesito eso, y me gusta. Yo tengo todos los cacharros, y todos los que a mí me encantan, ¿no? Y hacer, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer una cosa en un sitio y queramos hacerlo, ¿no? Entonces, realmente, esta zona para nosotros es muy importante. ¿Un plato exquisito que a usted le salga? Por ejemplo, el rabo de toro, porque soy de cordobés. Ah, cordobés, no, y el salmoreo. O la miga, el salmoreo, yo, el salmoreo, la miga, ¿no? Esos son platos que yo suelo, el arroz, el arroz caldoso, porque no es paella, es arroz caldoso. ¿Es arroz caldoso? Entonces, por ejemplo, esos son los platos que a mí me gustan, ¿sabes? Y bueno, no se me dan más. ¿Tiene una cocina industrial? Sí, yo eso, eso es de las cosas primeras que he estado en esta casa, porque no me gustan otras cocinas, aunque ahora han salido la mitocerámica que se parece mucho. A mí es que no, me gusta una cocina industrial que realmente puedas cocinar. Antonio, aquí se está de maravilla, ¿eh? Aquí se está de maravilla, nada más que verdad. Esto es un auténtico placer. En primavera y en verano, desayunamos aquí casi siempre. Cuando empezó la Facultad Veterinaria, en esta mesa, nos reuníamos para ver lo que teníamos que hacer y casar ese tipo. O sea, el claustro de profesores era aquí. El inicio, ¿no? El inicio, por decirlo de una manera. Aquí, compañeros míos que a la cual tengo una gran amistad, ¿no? Como nosotros nos decimos los viejos de la Facultad, ya están prácticamente los habilitados. Los varones. Los varones, vale, los varones. Como en política, ¿no? Como en política, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le compramos a la persona que tenía propietario del terreno, mi mujer y yo lo que hicimos fue diseñarla, lo que es el diseño. Y, digamos, claro, una cosa era poner, digamos, separar un poco lo que es la noche y el día, lo que es los dormitorios y cuarto de baño y ponerlo a un lado. Y lo que es el día, digamos, el habitual de todo eso, la pusimos a un lado. Teniendo en cuenta que en esta casa, pues, hay mucha gente viviendo. Yo tengo cinco hijos, más mi esposa, yo y mi suegra, que en su tiempo se vino con nosotros. O sea, llegasteis a vivir ocho personas. Mis nietos se niegan a que la vida, abuelo, tú, ¿no? Bueno, ellos disfrutan muchísimo en verano, por ejemplo, con la piscina, con el rotear. Hay un parque, hay un parque, que ese parque lo hice para ellos, ¿no? Con una cama elástica y demás. Y mis nietos disfrutan aquí como cosacos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a entrar en la zona de noche. ¿La zona de noche? De noche. Aquí silencio absoluto. Aquí, además, aquí la verdad que silencio absoluto porque cuando cerramos la puerta, ahí está, yo no se oye nada, prácticamente. Este es uno de los dormitorios, que era de mis hijas, y de los seis dormitorios que hay, pues este es uno de ellos. ¿Hay seis dormitorios? Sí, seis dormitorios. Este cuadro está diseñado por mi mujer y pintado por mí. A lo largo de la casa he visto mucha pintura. Sí. Y me fijo en que los cabeceros, la silla, la mesilla de noche, la coqueta, todo tiene un sello. Todo día pinto, porque es un disfrute, porque yo me meto en mi mundo de pintura y ese para mí es el disfrute. Un estudio de pintura. Un estudio de pintura, o sea, es mi ilusión. Está, digamos, donde yo paso ahora y ahora paso a dormir, realmente pintando, tengo música, normalmente música clásica, porque así no me distrae, y aquí paso yo mis tardes, calletadas tardes, y muchas mañanas paso yo mañana. Digamos, la veterinaria es mi profesión y esta es mi pasión, que son dos cosas que no tiene por qué ninguna de estas frustradas, ¿no? Sí, aquella es mi profesión con la que me, digamos, compraba el pan, y esta realmente es la que a mí me disfruto, ¿no? Me gusta mucho el impresionismo, pero también el expresionismo, además, me gusta. Yo, el paisaje me encanta, pero también tengo figuras, ¿no? Al principio también hacía, por eso, muchos barregones, ya no lo hago, prácticamente, porque no me llamas. Yo, porque un cuadro yo me pongo a pintarlo, me tiene que llamar, me tiene que gustar muchísimo, si no, no lo hago. He roto mucho algún que otro cuadro, porque he pintado y no me ha gustado, y lo he pintado del medio, o he pintado encima, ¿no? Si algún día te vas de esta casa, los cuadros irán contigo. Hombre, delante mío, delante mío, vamos. Antonio, esto es una maravilla, de casa. No se puede decir otra cosa. No, no, yo entiendo que es una maravilla de casa, pero bueno, todo llega a su ciclo, y demás, y aquí en esta piscina han disfrutado mayores, pequeños, todos. Mis nietos, yo tengo un vídeo hecho de mis nietos y de mayores. Claro, ¿cuántos nietos tienes, Antonio? Tengo tres, dos niñas y un niño. Y aquí me decías también que era donde celebraste y la comunión de tu hija. Sí, 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 y además, ahí pusimos cerca el, este, ¿cómo se llama?, el altar, y ahí pusimos unas sillas, y aquí nos celebramos, aquí nos celebramos, aquí nos celebramos. Y nos trajeron, por ejemplo, tres barrigas de cerveza, y aquí se acabaron. Se acabaron. Oye, ¿cuántos metros de parcela hay aquí? Hay 2.500. El COVID lo pasaba aquí de maravilla. Hombre, aquí, confinamiento... Y me da vergüenza decirlo. Mis muebles los dos solos, aquí salíamos, y digo, me da vergüenza, hombre, porque luego veíamos en televisión cosas que realmente se te caían los palos del sombrado. Claro que sí. Experto en gastronomía. Aficionado a la pintura. ¿Forense animal? Sí. ¿Se puede decir así? Sí, 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 sí. Automatólogo. ¿Qué le gustaría hacer a partir de ahora? Lo que estoy haciendo, pintar, descansar, ver, tranquilidad, eso es lo que yo quiero decir, dar paseo, ponerlo ahí para otro y ya está. Es decir, yo no pido a la vida nada más, y que por lo menos que dure lo que ha durado mi madre, 90 años. ¿90 años o más? O más, por lo menos, por lo menos eso digo yo. Antonio, de verdad ha sido un placer conocerle. Igualmente. Que siga disfrutando de la vida, que su proyecto de vida, de descansar y pintar, se haga realidad. Sí, 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 es lo que yo, pues muchísimas gracias a ganar este patrón y a quitar su casa. Que no solamente, porque le habíamos enseñado, si algún día quiere venir a tomar café, perfectamente puede venir. Esta es mi casa. Esta es mía. Gracias, Antonio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.